¡Hola a todos! ¡Hoy de Masys Basket! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien y todos estemos contentos. Hoy no tenía ni que preguntar eso. ¿Por qué estamos felices? Porque vuelve el NBA, el pequeñín, el gran guerrero de corazón enorme, Isaiah Thomas. Los New Orleans Pelicans planean firmar a Isaiah Thomas con un contrato de 10 días. Lo irán probando a ver si la cosa funciona y ojalá se lo queden para todo lo que resta de temporada. Si se lo quedan, por favor, New Orleans Pelicans, que lleguen hasta la gran final y que ganen el anillo. Todo el mundo quiere ver a Isaiah Thomas disfrutando y haciendo lo que mejor sabe hacer. Atención, porque Isaiah Thomas no juega en la NBA desde el febrero de 2020, cuando era jugador de los Washington Wizards. Por aquel entonces promedió en 40 partidos 12 puntos de media. ¿Recordáis, Isaiah Thomas, esa campaña que hizo un Boston Celtics durante un año? Estuvo ahí en las conversaciones para el MVP, pero lamentablemente luego estuvo involucrado en ese traspaso con Kyrie Irving y empezó su declive, pero actualmente sigue teniendo que 32 años todavía tiene buen baloncesto que ofrecer y lo más importante, Isaiah Thomas dijo que está sano, que se siente ahí como en esa gran temporada que firmó en el equipo de los Orgullosos Verdes. Más veteranía, más experiencia, más puntos también para New Orleans Pelicans, que actualmente ocupan esa duodécima posición y que quieren entrar sí o sí en el torneo play-in. Quieren al menos tener esa opción final, esa última oportunidad para poder jugar los play-offs. Pero atención, porque se les va complicando el asunto y pierden contra los Atlanta Hawks sin Troy Young, que estuvo fuera por unas molestias, unos dolores en la rodilla. Destacar los 26 puntos de Bogdanovic, los 24 de Herter o los 19 saliendo desde el banquillo del hombre que ha notado más puntos de toda la historia, siendo suplente Lou Williams. 19 de Lou Williams, que ya sabéis que estuvo valorando su retirada después de su salida de Clippers, pero que por suerte al final decidió quedarse y alargar más su carrera. Todavía puede alargar, por favor, Lou Williams, no nos des esos sustos. Y hablando de sustos, o más bien dicho, hablando de malas noticias, más problemas para New Orleans Pelicans. Josh Hork, que últimamente estaba ahí capturando prácticamente todos los rebotes, se perderá un tiempo significante por culpa de una lesión en su pulgar, un, como se dice, un desgarro en el ligamento del pulgar de la mano. También tenemos refuerzos por la parte de Portland, 3 Blazers, se espera que fichen a Ronda y Holly Jefferson, ese alero a la pivot que aportará más defensa y dureza. Hoy los Blazers perdieron contra 1.000 Wookiee Bucks en un duelo de candidatos de MVP, 32 puntos de Damian Lillard y a Garvey en 47 de Giannis Antetokounmpo, con un 85% de acierto en tiros de campo y 12 rebotes. Giannis Antetokounmpo es el primer jugador que consigue en un partido, al menos 45 puntos y 10 en rebotes, con un 85% de acierto en tiros de campo, desde Will Chamberlain en el 1967. Información vía Stan News. Hablando de MVP, tenemos la nueva lista, vamos a ver cómo está esa actualización del premio más prestigioso. A nivel individual, cada vez hay más emoción, cada vez hay más intensidad, y únicamente voy a pedir que James Garden esté en ese top 3. Si no veo a James Garden en el top 3, al menos voy a cerrar el vídeo, y hoy no voy a subir vídeo, por lo que si estás viendo este vídeo, ¿significa que James Garden ha salido número 3? Bueno, no lo sé, no lo sé, tampoco quiero meter spoilers, vamos allá. Venga, tranquilicémonos un poco. Top 10, tenemos por ahí a David Booker. Hoy los Phoenix Suns ganan por 37 puntos. A Oklahoma City Thunder, tremenda paliza en el primer cuarto, ya firmaron un parcial de 43 a 13. Sí, amigo, lo has escuchado bien, 43 a 13. ¿Alguna cosa a destacar por la parte de OKC? Sí, pues sí, tienen alegría en el rookie Maledon, que terminó con 33 puntos. Y ojo con esto, los únicos rookies de toda la historia de Oklahoma que han logrado anotar 30 o más puntos en un partido fueron Maledon, lo pronuncio bien, ¿no, tío? Maledon. Y Russell Westbrook, ninguno más. Y puedes pensar, ¿y qué pasa con Kevin Durant? Amigo, Kevin Durant arrancó su carrera en la NBA con los Seattle Supersonics, que ya sabéis que podrían volver, ya sabéis que se está hablando de una posible expansión de la idea que en unos 5 años podremos ver el regreso de los Seattle Supersonics, que sea un equipo en Ciudad de México, que sea un equipo en Las Vegas, ya veremos, pero esa expansión yo creo que al final acabará llegando en la novena posición. Kyrie Irving, una de las estrellas, una de las muchas estrellas que tiene Brooklyn, actualmente con sus 27,8 puntos por partido, está firmando su récord anotador como profesional de la mejor liga del mundo en esa octava posición, Kawhi Leonard en la séptima, Joel Embiid. Hoy me he puesto de Filadelfia para homenajear el más que posible regreso de Joel Embiid. Hoy en teoría las dos contra Timberwolves vuelve, el que para muchos es el mejor pivot de todo el mundo, pero para mí no, para mí es Jokic, que seguramente ocupará esa primera posición. En la sexta encontramos a LeBron James, que sigue fuera, pero hoy los Lakers han conseguido una victoria muy valiosa contra un equipo que últimamente estaba jugando bastante bien. Victoria contra Sacramento Kings, 30 puntos de Kyle Kuzma. Margasol rozando el triple doble o destacar los 17 de Dennis Sluder. Llegamos al top 5, encontramos al jugador esloveno a Lukit Adoncic. Hoy firma 26 puntos para ganar a los New York Knicks. Ojo con la estría de New York, el hombre que fue al star que hoy tuvo una noche para olvidar. 5 de 20 para Julius Randle y más cosas del equipo de la Gran Manzana. Planean firmar a Norval Pearl con un contrato de 10 días. Cuarta posición para el actual MVP de la NBA, Giannis Antetokounmpo. 28 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias de media completamente bestial. Pero es que este año hay mucha competencia y el talento cada año va subiendo más y más. En esa tercera posición, James Harden al límite. Había dicho que tenía que ser sí o sí como mucho, como mínimo top 3. Bien, James Harden este año sigue siendo líder en asistencias de esta campaña con 11 por partido. Y lo acompaño con 26 puntos y 8 rebotes. En esa segunda posición, ¿qué hora es? La hora de Damian Lillard, Dame Time. Portland Trevisors van sextos. Ya sabes que una victoria, una derrota te puede hacer subir o bajar bastantes posiciones. El oeste está ahí muy emocionante, muy salvaje. Y Damian Lillard está con casi 30 puntos por encuentro. Y en esa primera posición no podía ser otro jugador, Nikola Jokic, que en caso de ganar el MVP, si mi memoria no falla, sería el jugador que ha ganado el MVP siendo elegido en el draft en una posición más y más lejana. Ojalá gane Jokic, ¿no? ¿A quién le cae mal Nikola Jokic? Bueno, parece, ¿no? Los jugadores lo dicen, que es un tipo encantador, muy amable, que te lo pasas bien, que va un poco ahí a su bola, que bueno... Pero genial, ¿no? Jokic, 26 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias. Es un pivot casi promediando un triple doble. Vamos con novedades de Los Ángeles Clippers. Hay un poco de miedo, bastante miedo, por culpa de esa lesión que tiene en el dedo del pie Paul George. Una lesión que se espera que tenga que lidiar con ella durante toda la temporada. Y Paul George comentó lo siguiente. Pues bueno, voy mejorando y tenemos que controlar el dolor, el hinchazón, poquito a poquito. Ojo, porque por culpa de esa misma lesión, ese problema, Paul George se perdió 6 partidos seguidos a mitades de febrero. Información vía Om, John Misu, pero para dolor, para... No sé qué, dolor se queda corto, ¿eh? El marcador de Toronto Raptors contra Golden State Warriors. El equipo de Canadá ganó, apalizó, derrotó, destrozó. Barrió, pone el adjetivo, la palabra que tú quieras, por 53 puntos de diferencia a Golden State. 130, 77. Llegaron a ganar por 61 puntos, creo. Pero atención, porque no es el partido con una diferencia más grande de toda la historia. Y hace años, Cleveland Cavaliers ganó por 68 puntos de diferencia a los Miami Heat. Destacar los 36 puntos de Pascal Siakam. Antes de seguir, pequeño paréntesis. Pregunta que tengo para vosotros, que quiero que la respondáis. Es un recuerdo, bueno, os voy a hacer pensar un recuerdo antiguo, que seguramente habréis borrado. Pero bueno, intentad recuperarlo. Decidme, por favor, si jugáis a baloncesto o habéis jugado a baloncesto, la paliza más grande que habéis sufrido en un partido. Habéis perdido por 40, por 50, por 60. Hombre, yo creo que de pequeñito, a mí me han llegado, cuando era pequeñito en el colegio, me han llegado a cerrar el acta, ¿no? Ya sabes que cuando, bueno, vas perdiendo por 40, pues ya cierran el acta y ya está. Ya no suman ni restan ni nada, que ya está completamente perdido. Dejadme un comentario por aquí. Bueno, en el tercer cuarto, únicamente en el tercer cuarto, los Raptors consiguieron una diferencia de 32 puntos. Es la primera vez en toda la historia de Warriors que reciben eso, ¿no? Una diferencia de 30 o más puntos. Desde el 1954-55 no estuvo Curry, no estuvo Draymond Green, ahora se puede entender un poco más. Pero amigos, fans de Warriors, tranquilidad, es cierto que hoy no habéis podido dormir bien, estáis ahí decepcionados, no pasa nada. El año que viene, cuando Curry, Draymond Green y Clayton son estén de vueltas tensanos, ese Big 3 podría volver a ganar el anillo. Pero, a ver, perfectamente no, pero sí que va a ser uno de esos equipos contenders, uno de esos equipos favoritos a hacerse otra vez con el Larry O'Brien Trophy. Por lo que este año, pues oye, tendréis mejores momentos, peores momentos, no tenéis asegurados los playoffs, pero tranquilidad. Porque el año que viene, con el regreso de Clay y con la plantilla sana y motivada, van a volver a hacer bastante daño. Pero, ojo, Gary Trent, que terminó con 6 triples y un más menos, en esta ocasión un más 54 con él en pista. Los Blazers iban ganando por 54 puntos, es la segunda cantidad más alta en esta estadística desde el 2000. El otro jugador que lo superó fue Luke Bamute, que en el 2017 firmó un más 57. 57 información vía Elias Spurs, hablando de récords, Utah ya establecieron su nuevo récord de franquicia. 21 partidos seguidos ganados en casa en esta última ocasión contra unos Chicago Bulls de un Nikola Busevich, que todavía no sabe lo que es ganar con la camiseta mítica roja y negra. Busevich, pues oye, llegó a Chicago, ha ilusionado, pero debe estar pensando, madre mía, en Orlando ganaba algo más, algo positivo. Fue el regreso de Zach Lavin y el regreso de Donovan Mitchell. El 26 puntos para él, ahí dejándonos algunas jugadas clutch bastante importantes. Y donde también tuvimos récords y alegría fue en la victoria de Celtics contra Rockets. Robert Williams III es el primer jugador de toda la historia de Boston Celtics, que consigue en un partido al menos 20 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias, anotando absolutamente todo. 9 de 9 en tiros de campo y en formación vía Elias Spurs. Y quien estuvo genial, fenomenal, que recital en ese último cuarto, el jugador francés Evan Fournier, que ya sabéis que no tuvo su mejor debut en 33 minutos, 0 puntos. Pero madre mía, hoy 7 triples se convierte en el segundo jugador de la historia de Boston Celtics, que anota más triples saliendo desde el banquillo. Únicamente le supera a Eddie House, que firmó 8. Información de ESPN, Evan Fournier, 20 de sus 23 triples fueron en ese último cuarto, que además lo acompañó con un magnífico 6 de 6 en triples. Y vamos con los últimos partidos, los Cornets ganan a Indiana Pacers con 23 puntos de Miles Bridges. Y apuntes importantes, Gordon Hayward tuvo que abandonar el partido por culpa de un esguince en el pie, y Domantas Sabonis también abandonó el partido por un esguince en el tobillo. Esperemos que no sean lesiones graves y que puedan volver lo más rápido posible. Y finalmente Memphis Grizzlies ganó a Minnesota Timberwolf con 19 puntos de Valenciunas, y ojo porque 8 jugadores de Memphis anotaron 11 o más puntos. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy, tal que el vídeo aquí ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Parex, para Raúl, que el día 12 es su cumpleaños, un poco adelantado, pero bueno, no pasa nada, yo ya te doy aquí las felicidades. También para Óscar Plaza, que fue su cumpleaños, felicidades, madre mía, eh. Felicito a gente que todavía no ha llegado ese día, felicito a gente que ya ha pasado el día, así es de más 6 básquet, también para Ariendi, Alberto López y para Imar. Un abrazo y nos vemos muy pronto.